muy buenas como estáis a todos bienvenidos de nuevo a otra semana más a este canal del enclave espero que la semana pasada os gustara mucho la charla que hicimos con paloma la verdad que fue súper interesante poder hablar de temas como la conciliación y la maternidad en este país de desmentir y de dar visibilidad a la situación por la que están atravesando muchas familias en este país y de lo difícil que es a día de hoy formar una familia y también pues hablar de cómo nuestro querido gobierno el gobierno más progresista de la historia pues en nombre de la igualdad sigue poniendo trabas y sigue haciendo cagadas dicho mal y pronto en términos de aplicar leyes y en esta vez afecta directamente a las mujeres y a las familias en general que quieren formar una familia que quieren conciliar ello se supone que nuestra querida yolanda díaz tanto defienden todavía a día de hoy todavía no está solucionado ese problema de la ley de la paridad pero bueno si queréis saber más sobre este tema podéis ir al vídeo en el que lo hablamos hoy no es un tema relacionado directamente con esto pero sí que tiene cierta relación porque para los que no lo sepáis yo yo soy de mi plata de valencia una ciudad de valencia que está muy pegada al centro de la ciudad pero bueno llevo ya como seis o siete años viviendo en barcelona entonces para mí cuando bajo a mi plata de alguna forma que para que la gente que sea de barcelona o de madrid es como si dices badalona pero en tamaño valencia adalona hospitalet o así y sitios como leganés o sitios así en madrid vale pero en valencia y en tamaño valencia que es un poquito más pequeño y para mí siempre que bajaba a mi plata ha sido como una forma de ver la luz de tener un poquito más de esperanza porque aquí en barcelona y muchas veces en el centro de madrid madrid no he vivido pero bueno bueno pues vas por la calle y ya no ves a niños jugando en la calle más o menos solos pero sin que esté cogido de la mano de sus padres y cuando yo siempre que bajaba mis latas como que cuando paseo por ahí pues ver las plazas llenas de niños de familias de un ambiente como muy acogedor no y a mí eso en barcelona nunca lo he visto porque la gente va de un lado para otro va a casa va a sitios en concreto pero no está de forma tan libre digamos o sin tanta vigilancia en las plazas en la calle jugando pasando el tiempo y haciendo más cosas como de ocio no la gente va de un lado a otro corriendo siempre y ya está y yo siempre que baja mi plata me ha recordado un poco a eso y siempre lo he visto también como jolín como algo que cuando iba a grabar mi plata y veía esta realidad no es como que dices joder porque hay otras ciudades de españa que se están degradando en las que determinadas situaciones como la inseguridad que se vive la situación de gratificación la sociedad en general el ambiente se va degradando cada vez más y bueno en general la situación que yo he vivido y atravesado allí yo siempre en mi adolescencia siempre me he sentido muy segura pensé que había situaciones evidentes de peligro de gente que pues siempre crea problemas porque eso hay en todos los sitios en mi nata también venía gente de otros pueblos y habían peleas y habían historias como han habido en la mayoría de los sitios pero yo siempre he ido a valencia me he movido con total independencia sin estar pensando continuamente que me podía pasar algo o que me iba a pasar algo porque la situación fuese de bastante inseguridad entonces cuando vuelvo a barcelona y veo cómo se ha degradado la ciudad y cómo se está perdiendo en general ese ritmo de vida ese esa tranquilidad a la hora de que no sé yo no recuerdo con cuántos años pero muy pequeña éramos tres hermanos me iba sola al colegio no había esa sensación de inseguridad que estoy segura que a día de hoy en barcelona sí que existe y sí que la hay porque es evidente y notable de hecho cuando vas por el metro yo descubrí lo que era realmente una situación muy incómoda de inseguridad de no saber lo que está pasando cuando coges muchas veces el metro y esto ya hace años en barcelona y ves que solamente hay gente pues que está desequilibrada mentalmente pero con problemas mentales reales que divagan por la ciudad que no tienen absolutamente nada que hacer con su vida que montan espectáculos que aprenden a gente que molestan y de alguna forma como que están normalizados en esos territorios y entonces a mí me da como un poco de pena que eso esté pasando y entonces cuando muchas veces de determinados medios o desde siete determinados medios y determinados discursos se intenta de alguna forma blanquear o negar una situación que es real y es que vamos hacia un precipicio como sociedad que la criminalidad está aumentando en este país que la sensación y que la inseguridad no la sensación de inseguridad sino la inseguridad en todas las ciudades de españa está creciendo que hay un problema con la inmigración que no se está abordando que hay un problema con los menas en españa que no se está abordando y cuando hay un discurso que simplemente busca negar la realidad negar algo que es evidente lo único que están consiguiendo es que determinados discursos que sí que son de odio pues calen en la gente calen la gente porque la gente está viendo una realidad que no se aborda que no se soluciona que se ignora totalmente y que es un problema y que está creando un conflicto real en la sociedad si ante ese problema lo único que hacen es negarlo como si no existiera que va a hacer la gente luego porque crece y porque se dan alas a la extrema derecha a los bulos y a la desinformación y a todo lo que a ellos les interesa pues porque cualquier persona que habla de esto está echada de fascista de ultra derecha de no sé qué cuando lo único que están haciendo es abordar un problema que es real y porque ahora dice vale alicia muy bien sí pero y esta chapa ahora por qué porque está hablando de tu puñetero pueblo que no le importa a nadie vale pues quería compartir con vosotros una serie de imágenes que el otro día o no hace un par de días bien internet que bueno y que vamos a comentar ahora vale comparto la pantalla os comparto estas imágenes y me decís a ver qué es lo que veis vosotros bueno no sé si ve y si se carga bien pero justo aquí no se verá mi ratón sino el editor que le ponga un círculo se ve una niña no sé que tendrá venga vamos a poner seis siete años tapada de pies a cabeza este el traje tradicional es el no sé qué es una niña tapada de pies a cabeza esto es 2024 en mil lata en valencia en españa bueno son una serie de imágenes una serie de paisajes que estamos empezando a normalizar es una fiesta suya porque esto es lo están buscando voy a quitar un momento esto porque ahora seguiremos viendo el vídeo bueno lo que están celebrando es el nacimiento de mahoma y por eso todos los años porque ahora mucha gente me dirá pero alicia estas imágenes se han visto todos los años y sólo los estáis comentando ahora muy bien las estoy comentando ahora porque yo pese a que vivo en mis lata es la primera vez que lo he visto la verdad a mí normalizada que haya niñas de seis años por la calle vestidas y tapadas de arriba a abajo con un velo es que me repugna me repugna y creo que debería estar prohibido en este país debería de estar prohibido me da igual que sea tradicional que sería lo que tú quieras lo que tú quieras es una niña de seis años a la que le están poniendo un velo no el velo no llevan porque quieren bueno lo que hay es una cosa que se llama presión familiar presión social que estas comunidades ejercen hacia muchas estas mujeres para que se pongan el velo porque si no no eres una buena musulmana porque toda buena su humana tiene sus etapas en la que al final acaba poniéndose el velo porque es lo que debería de hacer las mujeres musulmanas y eso es los que todas las influencers con velo que están poniendo el velo de moda en españa dicen y repiten 24 7 entonces ya en este discurso absurdo podrían dejar de reproducirlo vamos a seguir viendo las imágenes que os estaba mostrando esto es lo más llamativo evidentemente para mí aunque pues el resto de del vídeo no no es para mí no lo voy a adelantar un poco bueno si esto es lo que como sociedad queremos una fiesta en la que todavía no comentaba si había una niña tapada de pies a cabeza pero lo que tampoco habían eran mujeres porque en estas festividades las mujeres están en casa si lo que queremos permitir es que cada vez haya una influencia mayor de este tipo de culturas en nuestro país nos vamos hacia un precipicio nos vamos hacia normalizar que en españa se permita que las familias que determinadas comunidades hagan presión para que la posición de las mujeres de esas que pertenecen a esas comunidades en este país sea esa sea la de estar en casa sea la de ir tapada de arriba abajo y sea la de estar subyugada a una cultura que es reaccionaria y que es machista entonces a mí me parece que es bastante grave y ahora quería compartir con vosotros también vale una noticia y un vídeo que suben y que comparte directamente el ayuntamiento de mislata esto es de 2015 vale no ya sé que no es actual lo sé que pero es que aún así me parece bastante grave porque estamos hablando de 2015 es gente que viene musulmanes que vienen desde toda españa musulmanes de toda españa celebra el nacimiento de mama en mislata vale y esto quería quiero poner este vídeo que yo creo que refleja bastante bien lo que en el fondo por mucho que la gente quiera pintar todo esto como la multiculturalidad como la convivencia como este tipo de cosas lo que es en realidad es personas que tienen un origen determinado una religión que no quieren adaptarse a lo que hay aquí que lo único que quieren es replicar lo que hay en sus países en este país y eso es peligroso si hay gente que está viniendo y que está huyendo de esos esas situaciones tan terribles de sus países será porque esperan que en este país no pase eso si al final acabamos convirtiendo en españa y permitiendo lo que hay en otros países y de lo que la gente huye en otros países pues es que estamos dejando que nuestro país se vaya se pierda pierda desaparezca lo pongo vale chicos el mal y con nacimiento de mahoma es una de las fiestas más importantes del islam por este motivo por aquí salen también otra vez como podéis ver niñas lo voy a adelantar porque quiero poner unas cosas en concreto niñas tapadas y veladas de arriba abajo niñas este hombre eso no nos dice que viene de toledo y esto es lo que me gustaría compartir con vosotros todas las adornadas con el color verde que para los musulmanes tiene una importante carga simbólica ya que este color sirve para adornar la tumba donde residen los restos de mahoma es una manifiesta que estamos haciendo alegría que las personas de mezclatán y queremos que ellos comunican con nosotros y queremos llevar bien con ellos que mezclat es un ciudad nuestro que vamos desde hace tiempo pero llevamos como pakistán ahora mezclat es como pakistan para nosotros que vivir aquí y morir aquí pasa lo que pasa mislata es nuestro en el mal mal tiempo de mislata estamos con mislata y en buen tiempo de mislata estaremos con mislata posteriormente la celebración se trasladó a la mezquita de mislata donde se llevó a cabo la parte más litúrgica del malí allí solemnemente los musulmanes presentes dirigieron sus rezos y alabanzas al enviado de ala bueno ya está esto es lo que me parecía más grave bueno pues que mislata es nuestra y mislata mislata es como pakistán pues nada con esta hombre ah no perdón hay otras noticias para toda esa gente que bueno que esto es una exageración y que no es para tanto que es convivencia multiculturalidad respeto de religiones y todas las vainas bueno ese es el principio y después se acaba cayendo porque el islam no es eso vale el islam no es vestir simplemente a niñas pequeñas también es gente como invitar a congresos islamistas que se celebran en españa porque se empieza por ahí pero se acaba haciendo este tipo de actos y de reivindicaciones porque son reivindicaciones que se hacen en nuestro país no son reivindicaciones que se hagan en sus países sino en este país y declaraciones como la de este hombre que cree que las mujeres perfumadas son fornicadoras y este hombre ha sido invitado con total impunidad digamos a un congreso celebrado en cataluña a un congreso islamista celebrado en catalonia entonces pues bueno yo creo que son que son situaciones que hay que son para reflexionar que estamos poniendo en peligro el futuro de nuestro país y que estamos dejando que determinadas culturas que no son compatibles con con españa con la cultura española con el pensamiento progresista progresista de progreso me refiero y de y de libertad que hay en este país pues con otras culturas que no que no son así por mucho que de determinados discursos se quieran blanquear se quieran justificar y quieran continuamente pues vendernos una realidad que no que no es lo que está pasando así que bueno esta es la reflexión que os traigo esta semana espero que os haya gustado nos vemos la semana que viene o esta misma porque vamos a comentar con carmen el debate que ha tenido en el canal de viladixit que es bastante interesante así que nada chicos nos vemos la próxima semana o como sea en el próximo vídeo un saludo